Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso en nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en mi hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparta tus siete dones, según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse, y danos su gozo eterno. Amén. Dice ese texto de San Lucas, capítulo 17. ¿Quién de ustedes tiene un criado labrando o pastoreando? Le dice cuando vuelve del campo, enseguida ven y ponte a la mesa. No le dirá más bien, prepárame de cenar, ciñete y sírveme mientras como y bebo. Después comerás y beberás tú. ¿Acaso tienen que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado? Lo mismo ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado. Digan, somos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer. El primer elemento, haber hecho todo lo que se ha mandado. Esto lo vemos en Jesús. Cuando Él está en la cruz, Él dice una de sus palabras, todo está cumplido. La sexta palabra. Todo está cumplido. Todo. Ese es el reto grande. Cumplir todo. No dejar nada por fuera. Cumplir todos los mandamientos de Dios.